¿Y por qué no escogemos la risa en vez de tanta amargura? Es difícil decisión, pero vale la pena intentarlo. Es decir, ¿por qué no escogemos la paz en vez de la guerra? La risa en vez del llanto. Construir en vez de destruir. Hacer en vez de estar criticando. A mí me han herido mucho. Y sin embargo, siempre estoy dispuesta a perdonar. Hasta la vida la he perdonado cuando no he tenido ni un solo dólar para darle de comer a mi gato. Yo lo que veo acá es que hay demasiado resentimiento y mucho odio.